Mi nombre es Henry Sandoval de Mayre, soy profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica en el Colegio Técnico Profesional de Paquera, pertenezco a la Dirección Regional Peninsular. Durante tres años, nuestros estudiantes, en conjunto con mi persona, hemos realizado una serie de presentación de proyectos de Cívica de una forma diferente a través del proyecto de Estética, Ética y Ciudadanía, que nos ha permitido experimentar cosas diferentes a través del uso del arte, a través del uso de la tecnología y a través del uso de los idiomas. Hoy por hoy, nuestros estudiantes presentan, desde los niveles de séptimo hasta los niveles de quinto año, los proyectos de educación cívica por medio de cortometrajes o películas, utilizando diferentes géneros, como es el cine mudo, como es la ciencia ficción, como es el drama, drama histórico, y nuestros estudiantes presentan todo esto como parte de los proyectos a través de una guía de trabajo que he diseñado para que los estudiantes logren tener indicaciones claras y puedan a su vez crear. Los estudiantes son los que han creado los guiones para todo este tipo de películas. Estas películas son presentadas, y ahí la importancia, porque queremos sacar estos proyectos fuera de las cuatro paredes, son presentadas a través de una televisión local que se llama Cable Paquera. Durante 24 horas, 300 personas, usuarios de este canal, pueden ver las películas producidas en el Colegio Paquera. También tenemos proyectos de cómics, donde los estudiantes han hecho revistas de cómics sobre temas de cívica. También han hecho exposiciones de caricaturas de personajes históricos. También han hecho obras de teatro, donde han presentado temas como la importancia de votar o del sufragio, donde han presentado la importancia de nuestro régimen político costarricense, adaptados en un hotel turístico, en una pequeña obra de teatro, que se da en idioma inglés y francés, por lo que ahí, cívica, se ha podido integrar a materias como informática, inglés y francés, y se presenta en estas lenguas. Todo esto se hace debido al cariño de los que los mismos estudiantes presentan. Lo interesante de esto es que el estudiante aquí realmente puede crear. El profesor solamente es una persona que guía el proceso, pero el estudiante es el que hace o realiza todo el proyecto al final. Ha sido muy, muy importante para nosotros, porque el estudiante usualmente, tenemos estudiantes que realizan exámenes, y realmente no se destaquen a la vez en realizar un examen, pero con este espacio de los proyectos, el estudiante puede presentar todas sus habilidades, sacarlas, habilidades artísticas, y también su criticidad, que es muy importante, porque aunque se hacen obras de teatro, como en este caso Leyendas Costarricenses, donde se expone la cegua, la llorona, ellos lo hacen de acuerdo a su propio punto de vista, que se respeta en todo momento. Se ha fomentado mucho el trabajo en equipo, y también la posibilidad de que ellos crean en sí mismos para presentar sus proyectos a toda una comunidad de paquera y a los mismos pares de familia. Creo que es muy importante este proyecto, que hemos querido en algún momento presentarse al señor Ministro de Educación, porque queremos que esta idea se expanda a otras instituciones, a otras direcciones regionales, y que los profesores de Cívica se empoderen de esto, y que vean que hay otras opciones diferentes. Y que esto motiva al estudiante a ir a Cívica de una forma muy diferente, y no a la forma tradicional, ¿verdad? Lo importante es que el arte ha sido el medio para lograr que una materia como Cívica se cree algo diferente y también permita fusionar otras especialidades u otras materias.